Hola chicos, hoy vamos a aprender las vocales. Síganme. La primera es la A. Repitan conmigo. A. ¿Qué hay con la letra A? Un A. ¡Adiós! Muy bien chicos. La segunda es la E. Repitan conmigo. E. ¿Qué se escribe con la letra E? ¡Elefante! Muy bien chicos. Bravo, bravo, bravo. La siguiente es la letra I. Eso chicos. La letra I. ¿Qué hay con la letra I? ¡Una iguana! Muy bien chicos. Muy bien. La siguiente es la letra O. ¿Qué hay con la letra O? Un oso. Eso chicos. ¡Excelente, excelente! Y la otra es la letra U. ¿Qué hay con la letra U? ¡Unas deliciosas uvas! Muy bien chicos. Un aplauso para ustedes. Se acaban de aprender las vocales. No olviden suscribirse y darle like a la campanita. ¡Los quiero! ¡Los quiero!